Esta es la historia de Kenzo, un perro tan grande que es confundido con un león cuando pasea por la calle, aunque en realidad es un tierno cachorrito. Pertenece a la raza de Pastor de Asia Central o también se les conoce como Alabai, una de las razas más antiguas del mundo. En los viejos tiempos se utilizaba para cuidar el ganado y los terrenos en contra de depredadores y ladrones, gracias a que tiene un temperamento muy fuerte. Kenzo fue adoptado por Jamal Mia, luego de que un amigo tuviera que regalarlo debido a su enorme tamaño. A pesar de su imponente estatura, fue el amor a primera vista lo que formó un lazo inseparable entre ambos. Hoy tiene tres años, mide casi dos metros cuando se para en dos patas, come cerca de dos kilos y medio de carne cruda al día y esto cuesta alrededor de 30 mil pesos al año. Debido a su apariencia, algunas personas evitan pasar junto a él, aunque a muchos les da ternura y quieren tocarlo y acariciarlo. El británico asegura que ha gastado alrededor de 300 mil pesos en cuidados de perro, como el entrenamiento, la comida y el mantenimiento en general, pero al verlo jugar feliz es obvio que los vale. De la raza Alabai se dice que proviene de la cruza entre los mastines tibetanos y los perros pastores mongoles. Se pueden encontrar más comúnmente en países como Afganistán, Irán, Kazajstán, Kurgistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Es una raza de perro grande, robusta, musculosa, de fuerte temperamento y son seguros de sí mismos, convirtiéndose en protectores de la familia, pero al mismo tiempo en perros bastante independientes. Por otro lado, suelen desconfiar de personas o animales desconocidos. Los machos suelen alcanzar un peso de entre 50 y 79 kilogramos aproximadamente, aunque Kenzo llega casi a los 90. A pesar de tener un carácter fuerte, son tranquilos y silenciosos, se adaptan bien a los cambios del entorno y destacan por su resistencia, su coraje frente a los depredadores y su natural instinto de territorialidad. Es perfecto para acompañarte a hacer un retiro a un cajero automático a las 11 de la noche o andar en un coche del año por una colonia fea. Bueno, aquí en México te robarían el coche con todo y perro. Para El Almohadazo, El Mario Manterola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!